Más, 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 más Más, más, más A tus atardeceres rojos Se acostumbraron mis ojos Como el recodo al camino Soy cantor, soy angustero Me gusta el fuego y el vino Tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo No tiene el Mediterráneo? No tiene el Mediterráneo Entiende que así te vas Después de besar mi aldea